Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenas noches con todas. Hola Ruth, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, vamos a ir conectando la de Facebook para las personas que no pueden ver. Todavía no empezamos, todavía no empezamos. Vamos a empezar más bien. ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 Vamos a ver cómo puedes preparar tus perfumes con los aceites esenciales! Fíjate. Primero tenemos que conocer y saber que los aceites esenciales tienen notas aromáticas. Déjenme ver si ven en la pantalla porque no me veo. A ver. Ahí. Ah, es que no sé qué presioné, que no me veo yo, pero bueno. Ustedes ven y me ven en la pantalla, ¿verdad? Tened en cuenta que los aceites esenciales tienen nota aromática. Cada uno de los aceites esenciales tiene una nota aromática que compone la mezcla. Después tenemos que saber qué conocer las propiedades terapéuticas de los aceites esenciales. A ver. Déjenme ver un ratito que no sé si me ven o no. Ah, sí. Ahí, sí. Ya me quedo acá. Ok. Después necesitamos requerir la presencia de las tres notas aromáticas que contienen los aceites esenciales. La nota aromática alta, la nota aromática media o la nota aromática baja. Qué bueno que me estén viendo porque la verdad es que yo no me veo en la pantalla, pero sí sé que estoy transmitiendo. Y de esa manera tú vas a poder crear tu propia y única fragancia característica, ¿no? Es una fragancia que tú vas a poder crear y definitivamente eso te va a servir como base para que tú puedas crear el aceite esencial, el perfume que tú quieras. Ok. Fíjate, tenemos que saber que las notas altas son las que llegan primero a nuestros sentidos, pero son las que se van a disipar de manera rápida. Cuando tú preparas una mezcla, ¿no? Cuando hay un blend o cuando preparamos una mezcla, lo primero que nosotros vamos a sentir, el primer olor que vamos a sentir es la nota alta. Y esa nota alta se disipa muy rápido. La segunda nota que nosotros vamos a percibir es una nota media, que se llama nota media o nota del corazón, que es una nota que va a permanecer un poco más de tiempo. Y la tercera nota que vamos a percibir va a ser la nota base o baja. Si tú tienes en casa tus aceites esenciales, cuando hagamos la mezcla de los aceites esenciales, yo te voy a pedir que por favor tú hagas una de las mezclas de acuerdo al cuadrito que te vamos a enseñar de cuáles son los aceites esenciales que tienen la nota alta, la nota media, la nota baja, para que tú pruebes esa mezcla que estás haciendo o ese perfume que estás haciendo y tú puedas corroborar, ¿no? Lo que yo te estoy diciendo, ¿ok? Que lo primero que vas a sentir cuando tú prepares tu mezcla es la nota alta, es el primer aroma que vas a sentir. El segundo aroma que vas a sentir es la nota media o la nota del corazón y la última nota que vas a sentir que puede permanecer muchos días, tres, cuatro días o más, es la nota base o la nota baja, ¿ok? Entonces, y vamos a ver detalladamente cada una de estas notas, ¿ok? Entonces, las notas medias, como ya les comentaba, son las notas básicamente del corazón, de la fragancia. Y estas notas le añaden el calor y la plenitud al perfume y su olor es el que persiste. Y la nota base o baja se desprende con el tiempo, ¿no? Se va a desprender cuando ya se haya ido el olor de la nota alta y de la nota media. La nota baja es la que va a permanecer más tiempo. Entonces, te recomendamos que utilices tus botellitas de color oscuro. Esas botellitas que te vienen con la bruma son las ideales para que tú puedas preparar tus mezclas de tus perfumes. ¿Y para qué? Para que los puedas proteger de la luz y los guardes en un lugar donde no le caiga luz. Puede ser una maletita, donde tú quieras. Va a ser mucho mejor porque el aroma se va a concentrar más, ¿no? Necesitas agitar el perfume antes de aplicarlo. ¿Para qué? Para que los aromas se mezclen y la agitación no es de arriba hacia abajo, sino es de manera envolvente. Ahora lo vamos a ver. Y cuando guardes la botellita, trata de mantenerla fuera de la luz solar directa. De esa manera, los aceites esenciales van a permanecer más tiempo sus propiedades. Incluso, queridas amigas, ¿a cuántas de nosotras se nos termina nuestro óleo 31, no? Bueno, este es el palmarosa, pero ¿a cuántas de nosotras tenemos estos pomitos de los aceites esenciales vacíos? No los boten, porque estos mismos pomitos les pueden servir para que ustedes preparen sus mezclas, ¿no? Y de esa manera las van a tener súper conservadas. Y acá le puedes cambiar la etiquetita, puedes ponerle otra etiqueta, puedes marcarlo, puedes ponerle la mezcla que tú has hecho. Y de esa manera vas a ir haciendo tus mini perfumitos con tus pomitos de los aceites esenciales vacíos. Así es que no los botes, porque esto es oro puro, ¿ok? Y agua con paréntesis. Conseguir estos pomitos es bien difícil, número uno. Y número dos, son bien caros. ¿No, Pati? Son súper caros. Son súper caros conseguir estos pomitos, ¿ok? Un pomito así de estos te puede costar tres soles, ¿no? Entonces, imagínate si quieres un montón de pomitos. Exacto. Entonces, es mejor guardar estos pomitos así como tiene Pati sus pomitos de sus aceites. Pati, enséñales nuevamente tus pomitos de tus aceites esenciales. Y Pati tiene sus pomitos vacíos de sus aceites esenciales y ella les ha puesto una botellita de spray, ¿no? Solamente le ha puesto en la parte de arriba el spray para que ella pueda utilizarlo como su perfumito. Entonces, ella ahí guarda sus perfumes en sus botellitas. Y es súper práctico, chicas. Así es que no boten, no boten, por favor, sus botellitas. Súper, súper, súper prácticas, ¿ok? Ahora, acá hay un tip. Aunque tú puedas usar el perfume de manera inmediata, es mejor dejar que los aromas se combinen y se fusionen antes de usarlo. ¿Cuánto tiempo puedes dejar la mezcla, la combinación? 15 días mínimo, un mes. Y tú te vas a dar cuenta si la tienes un par de meses guardada, como que el aroma se fusiona más y el olor es súper, súper, súper agradable, ¿ok? Mientras menos tiempo esté macerado, el aroma va a ser menos fragante y los aceites individuales no van a tener tanto tiempo para combinarse en un aroma agradable. Esta es la razón por la cual dejarlo reposar por un tiempo es útil porque entonces habrás permitido que el perfume tenga tiempo para alcanzar su aroma final. Ojo, no estamos hablando de hacer cualquier mezcla, estamos hablando de que tú puedas prepararte perfumes con los aceites esenciales y que tú puedas tener las medidas, digamos así, de qué cantidad vas a necesitar. De nota baja, de nota media, de nota alta y de acuerdo a eso tú puedas preparar tu perfume. Es diferente a una mezcla, ¿no? Cuando nosotros te decimos, ok, agarra 20 ml de bruma y échale 6 gotas de lavanda con 6 gotas de geranio. O échale 4 gotas de titri con 4 gotas de eucalipto y 4 gotas de romero. O échale 4 gotas de bergamota con 4 gotas de limón y 4 gotas de palma rosa, ¿no? Porque ahí simplemente estamos mezclando, no estamos tomando en consideración las notas de los aceites esenciales. Para que tú puedas preparar un perfume, un perfume tiene que tener las 3 notas de los aceites esenciales. La nota alta, la nota media y la nota baja. Y los aceites esenciales tienen, siempre están catalogados en esas notas. Algunos aceites esenciales están catalogados en una sola nota y otros tienen dos notas. Puede estar en una nota alta y una nota media, o puede estar en una nota media y una nota baja. O puede estar simplemente en una sola nota. Y esto lo vamos a ver más adelante. Y si tú quieres, le tomas una fotito a ese cuadrito a la hora que lleguemos a ese cuadrito. ¿Ok? No hay ningún problema. Definitivamente, estos aceites esenciales que nosotros vamos a preparar, ¿no? No tienen sustancias químicas porque no le estamos agregando nada químico. Es solamente el aceite esencial puro que vamos a usar con nuestra bruma yusto. ¿Ok? Y definitivamente, pues, para las personas que buscan algo natural, algo orgánico, es extraordinario. ¿No? Ahora, definitivamente, nosotros sabemos que nuestros aceites esenciales son súper buenos para personas también que tienen pieles sensibles. O para aquellas personas que reaccionan de manera negativa a productos de perfumería. ¿No? Y si tú quieres fijar, puedes agregar una o dos gotas de fijador natural. Si quieres que la fragancia te dure más tiempo. Y ahora vamos a ver cuál es. Normalmente, pues, usar o el patchouli o la lavanda para fijar el aroma. Pero si es el patchouli, solamente una gota porque el patchouli es re intenso. ¿Ok? Bien. Entonces, si vas teniendo alguna pregunta, alguna consulta, pues, la puedes ir haciendo por el chat. Mientras, déjame 30 segunditos, que quiero ver esto. Ajá. Bien. Ok. Entonces. Ok. It's good. Esta voy a ir. Ay. Ya, chicas. Sorry. Mil disculpas dentro. La, la. Bien. Entonces, acá nos quedamos. El paso número uno. El paso número uno, para que tú puedas crear una fragancia, un perfume, es que tú agregues la nota base o la nota baja. A menudo, las notas base o las notas bajas son los aromas terrosos. ¿Ok? Que ofrecen un olor duradero a un perfume. Y este se puede constituir de 5 a 20% de la mezcla. Eso podría variar. Pero normalmente vamos a trabajar con 20% de la mezcla. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de la nota baja o la nota base. ¿No? Es fijadora del perfume. Produce una impresión más duradera. Permite que la fragancia huela por varias horas o incluso días. Además, su función, la función de esta nota baja, es fijar los componentes de las notas altas y de las notas médicas. Y son esencias menos volátiles. Son de tipo balsámico. ¿Ok? Normalmente, estos aceites esenciales proceden de las maderas y las resinas. Y muchos aceites de esta categoría penetran en la piel mucho más que cualquier otro. Entonces, dentro de los aceites esenciales de juice, ¿no? Porque en juice tenemos 12 aceites esenciales más el patchouli 13 y algunos aceites más que salen por ediciones limitadas. Vamos a ver cuáles son los que tenemos con nota baja. Por ejemplo, el cedro es nota baja, pero también lo puedes usar como una nota media, ¿no? El patchouli es una nota baja. Y también tienes otros aceites esenciales que no tenemos en juice, pero acá tú me dirás sándalo. En juice no tenemos el sándalo puro. Recuerda que el sándalo que nosotros tenemos en juice tiene ilanilán, rosa mosqueta, jazmín, tiene otros componentes. Entonces, no es un aceite esencial. Es una esencia de baño, ¿no? Pero tienes el cedro, el patchouli, ¿ok? Como nota base o nota baja. Ahora, el paso número dos es que tú agregues la nota media. La nota media es la nota del corazón, ¿no? Es la nota que va a central y es la nota que va a aparecer después que la nota alta se ha disipado. Entonces, algunas personas eligen un aroma más floral para esta nota. Sin embargo, una vez más va a depender de la preferencia que tú tengas al momento de preparar el perfume, cuál es el aroma que tú quieras usar. Entonces, a menudo las notas medias constituyen la mayor porción de la mezcla, de 50 a 80%. En este caso vamos a trabajar con 50%. Pero una vez más, esto va a variar de acuerdo a qué, a cómo tú experimentes. ¿Y qué es lo que te va a dar el aroma que tú quieres? Tu olfato, definitivamente, ¿no? Entonces, notas medias o notas del corazón, cuáles son las características, aportan el carácter y la armonía, tienen los ingredientes principales de la fragancia y determinan el verdadero espíritu del perfume, proviene de los frutos, flores y especias. Más o menos ellos se van dando cuenta cuáles pueden ser en just. Su aroma se aprecia minutos después de su aplicación y puede durar hasta cuatro horas. Y son las que potencian las notas altas y bajas y a menudo constituyen hasta el 50% de la fórmula. Entonces, ¿cuáles son los aceites de nota media que tenemos? El geranio, el jazmín. Pero el jazmín lo puedes usar o como nota media o como nota baja. Tenemos la lavanda, que la puedes usar como nota media o como nota alta. El limón grasa, como nota media o como nota alta. La manzanilla, como nota media o como nota alta. El neroli, como nota media o como nota baja. La palmarosa, como nota media o como nota baja. Y ya tienes otros aceites esenciales que no tenemos en juice. ¿No? Que son de nota media. ¿Ok? Nuevamente, tú me dirás, pero tenemos tomillo. No, el tomillo que tenemos es una esencia de baño y tiene otros componentes. Acá está hablando del aceite esencial puro de tomillo. ¿Ok? Bien. Entonces, y el tercer paso es que tú agregues la nota alta. Finalmente, la última adición principal al perfume es la nota alta, la cual va a desaparecer rápidamente. Sin embargo, será el primer aroma que huelas cuando abras el perfume. Estas pueden constituir hasta el 20% de la mezcla y sin embargo puedes agregar más o menos, si lo deseas. Algunas personas prefieren usar aromas refrescantes, mentolados y frutales para la nota alta. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas notas altas o cuáles son las características primero? Son las primeras notas que se aprecian en la mezcla y no duran más de 15 minutos. Son muy volátiles. Por eso nos llegan enseguida, pero también se van enseguida. Una mezcla con muchas notas de salida tendrá poca duración. Y se debe principalmente a componentes cítricos, verdes, aromáticos, flores blancas con efectos olfativos, frescos y etéreos. ¿No? Los aceites con esta nota son fuertemente penetrantes, estimulantes e inspiradores. Ahora, acá, referente a esto, una mezcla con muchas notas de salida tendrá poca duración. Es por eso que cuando tú pones en tu difusor muchas notas altas, el olor se va rápido. No quiere decir, y eso es un paréntesis, a que las moléculas del aceite esencial no estén en el ambiente. Si están en el ambiente, van a permanecer en el ambiente, pero como son puras notas altas, el aroma se va a ir de manera rápida. No va a permanecer tanto tiempo como cuando tú pones una nota baja o una nota media en tu difusor de aromas. Entonces, ya más o menos tú estás aquí dándote cuenta que los aceites esenciales, al tener notas, no va a ser lo mismo que yo ponga un patchouli, que es una nota baja, intensa, en el difusor, la cual va a permanecer el aroma más intenso en el ambiente, a que yo ponga un limón, que es una nota alta, y que yo pongo el limón y huele, pero se va rápidamente. Entonces, muchas personas cometen el error de no huele nada, le voy a echar más limón, no huele nada, le voy a echar más limón y terminan echándole en el difusor 15, 20 gotas de limón porque no huele nada. No es que no huela, huele, pero como es una nota alta, se disipa rápidamente, ¿no? Con cuatro gotas que pongas en el difusor, suficiente, suficiente, ¿no? Entonces, y les hago esta aclaración porque a veces ha sucedido que algunos clientes incluso te dicen, oye, pero he puesto en el difusor la bergamota y no huele nada, he puesto el limón y no huele nada, tu aceite esencial no es tan bueno. No, no es así, queridos amigos, queridas amigas, si hay invitados acá, no es así. Tiene que ver mucho la nota del aceite esencial, ¿no? Entonces, ¿qué aceites esenciales tienen? Notas altas, o sea, las notas que se disipan rápidamente, la bergamota, el eucalipto, la lavanda, el limón, la menta piperita, la naranja, la naranja amarga, el aceite esencial de naranja, el pomelo, la mandarina, pomelo, mandarina hemos tenido en yus, por su caso, que son ediciones limitadas. Y acá hay otros aceites esenciales, ¿no? Entonces, cuando tú pongas bergamota, eucalipto, o lavanda, o limón, o naranja, o pomelo, o mandarina, en tu difusor el aroma se va a ir rápidamente. No quiere decir que no estén las moléculas en el ambiente, ¿ok? Y te cuento esto, y te cuento una anécdota también, en los collarcitos solamente necesitas echar dos gotas de aceite esencial, porque, claro, es una nota alta, es volátil, se va, ¿no? Hace mucho tiempo una consultora, como no lía, le echó como 20 gotas en el cosito, en el poronguito, y se lo puso al esposo en el collar porque no lía, y claro, como eso, el calor de la piel, más el aceite esencial, él sentía que le quemaba la piel, y era porque le había puesto, pues, mucho aceite esencial, y eso pasa por la cerámica, ¿no? Tenemos la cerámica de los poronguitos. Entonces, él decía, pero me quema, me quema, ¿no? Yo le digo, ¿cuántas gotas le has hecho al corazoncito? Uy, como 20, porque no olía, ¿no? ¿Ya? Al corazoncito, a tu difusor, tu corazoncito de collarcito de corazón, o a lo que te haya llegado, ponle dos o tres gotas nada más, ¿no? Le pongas más, por favor. Sobre todo si son notas altas, acuérdate de eso, ¿ya? Es súper importante. Si vas teniendo preguntas, pueden ir haciéndolas. Voy a cerrar acá para abrir el chat. A ver, por acá me dicen que paso muy rápido las diapositivas. Ya. A ver, vamos a volver a poner la diapositiva de la nota alta. Acá están las diapositivas de la nota alta, chicas. Ahí están. ¿Ok? Bergamote, eucalipto, lavanda, limón, menta, piperita, naranja, pomelo, mandarina. ¿Ok? Ahí están. Listo. Vamos a seguir compartiendo pantalla. Tranquila, que más adelante le van a tomar una foto donde está el resumen de eso. Así es que, tranquila. Ahora, ¿qué te sugerimos? Que experimentes con los aromas hasta que encuentres uno que te guste. Por eso es importante, ¿no? Que tú tengas todos tus aceites esenciales. Es súper importante que tengas todos tus aceites esenciales porque si no de nada sirve. Uy, ya hice mi taller de perfumería con aceites esenciales. ¿Y qué aceites esenciales tienes? Ah, solamente tengo dos. Solamente tengo tres. No. Tú como consultora, trata de tener todos tus aceites esenciales y aprovecha que ahorita los tenemos con el 15% de descuento. Adicional a el descuento que tú tienes como consultora. Si has creado un aroma genial que te encantó, anótalo. ¿Ok? Y si arruinas con otro aceite ese aroma, no te preocupes porque le puedes echar una gotita de aceite esencial de naranja y eso va a ayudar a anular los otros aromas. ¿Ok? Ahora, después de haber añadido todos tus aceites esenciales a la fragancia, agítala. Esto va a permitir que los aromas se fusionen y mezclen. Y después, si eres lo bastante paciente, deja que repose por un mes antes de usar el perfume. Acá te voy a regalar un tip. No es que tú vas a hacer esto con tu aceite. No necesitas. Hazlo así, de manera envolvente. ¿Ok? De manera envolvente lo haces. ¿Ya? Así que no necesitas agitarlo. Miriam Juice tiene 13 aceites esenciales. Acá están todos los que Juice tiene. Bueno, yo tengo todos los de edición limitada también, pero Juice tiene 12 aceites esenciales. Tiene el patchouli y tiene ahorita, por ejemplo, I True Love, ¿no? Y normalmente va a sacar los aceites esenciales de edición limitada. ¿Ok? Ahora. Vamos a seguir. Clic acá. Perfecto. Vamos a seguir compartiendo. Gracias. Me dicen por ahí, qué lindo tu estuche. Gracias. Bello, ¿no? Acá cargo todos mis aceites esenciales. Debo y me los llevo. Entonces, vamos a aprender cómo utilizarlos. Se sugiere el siguiente orden. Primero, echas la nota base. Después, echas la nota media. Y después, echas la nota alta. ¿Ok? Bien. Algunos aceites, como ya te comenté hace un momento, pueden estar incluidos dentro de las tres notas. Alta, media o baja. Otros, en dos notas. Pero cada uno de los aceites se ajusta al menos a una de las notas. Definitivamente, un aceite esencial va a tener siempre una nota aromática. La volatilidad es la característica física indispensable para que un aceite tenga su olor. Todos los aceites esenciales son volátiles. Y esa volatilidad va a depender de la nota del aceite esencial. Ya, acá tú ya aprendiste que los de nota alta son los más volátiles y los que más rápido se van. ¿No? En cuanto al aroma. ¿Ok? La clasificación de estos tres niveles de notas se lleva a cabo teniendo en cuenta el tiempo de duración de la fragancia natural. ¿Sí? Entonces, vamos a probar. Fíjate. La nota alta, voy a empezar de abajo hacia arriba. La nota alta, ¿no? Es la que más rápido se va. Es la primera que vas a sentir, ¿no? Y es la que más rápido se va a ir. ¿Ok? La nota media va a surgir después, una vez que los elementos más volátiles de la nota alta se hayan evaporado o desvanecido. Y la nota baja se va a detectar una vez que el aceite se ha secado en la tira o en el pañuelo, cuando todos los elementos volátiles se hayan evaporado por completo. Quiere decir que tú recién vas a sentir el aroma de una nota baja cuando la nota alta y la nota media ya se hayan disipado. ¿Ok? Entonces, este es un cuadrito que si quieres tómale fotito, ¿ok? Un screenshot, tómale una foto y acá más o menos te indica cuáles son las notas bajas, las notas medias, las notas altas, para que lo puedas tener. ¿Ok? Y qué productos puedes usar para preparar un perfume casero. Yo te recomiendo los, perdón, ¿ah? Los aceites, los aroma blends de Juiced, ¿no? No tenemos el vehicular de almendras. Puedes usar la loción de Malva, la loción de Almendras, los aceites esenciales y los pomos oscuros. Pero acá voy a hacer un stop porque la ventaja de que tú utilices los aceites, la ventaja de que tú utilices los aroma blends, yo te recomiendo que mejor uses los aroma blends, ¿por qué? Porque no tienen aroma. En cambio, si tú usas una loción de Malva o usas una loción de Almendras, eso sí tienen aroma, porque tienen otros componentes. ¿Ok? Entonces, tienen otros componentes y si tienen olor, entonces el olor va a interferir con el olor de tu perfume. Entonces, utiliza solamente los aroma blends, ¿ya? Y te vamos a hablar dentro de un ratito acerca del aroma blend. Acá me están pidiendo que por favor retroceda a la foto de la pirámide. A ver, querida amiga, ahí está la foto de la pirámide. Listo. Entonces, los aroma blends son solubles con los aceites esenciales para promover su mejor absorción. Reducen la evaporación de los aceites esenciales haciendo que los efectos se prolonguen. Y no tienen aroma agregado. Esto es para no interferir con los aromas de los aceites esenciales. Entonces, te quiero presentar cuáles son los efectos. Tenemos la loción corporal. Esta loción corporal es formulada con ingredientes activos ricos en propiedades hidratantes y antioxidantes. Tiene una textura ligera, fresca, sedosa, que permite un esparcimiento suave y agradable. Simplemente puedes elegir tus aceites esenciales favoritos, realizar la mezcla personalizada y aumentar la piel, si ha dicho. Te va a generar el estado de ánimo que tú necesitas. Y esta loción corporal aroma blends tiene cuatro ingredientes activos principales. Aceite de almendras dulces, aceite de jojoba, aceite de maíz y vitamina E, que es el tocoferol. Ahora, tenemos nuestra bruma corporal. La mayoría de chicas acá somos fans de las brumas. Somos brumólogas. Nos encantan las polonias. Entonces, con esta bruma, tú puedes lograr el estado de ánimo que tú quieras. Mezclando los aceites esenciales con tu bruma. Ahora te vamos a enseñar. Vas a vaporizar esta creación aromática sobre tu cuerpo, sobre tu ropa de almohada, sobre tu pijama. O directamente en el ambiente. Puedes ponerlas en las pequeñas botellitas rociadoras y llevarlas siempre contigo. En todo momento y en todo lugar. Son dermatológicamente probadas. No tienen fragancia. No son testeadas en animales. No tienen colorantes. Son libres de trigo, avena, cebada, centeno. No tienen aceites minerales. Y no tienen parabenos. Y tenemos el aceite corporal blend. Nuestro aceite corporal blend tiene los ingredientes activos de almendras dulces, aceite de maíz, aceite de girasol, aceite de jojoba, aceite de trigo, aceite de aguacate, extracto de hipérico, vitamina E, que es el tocoferol. Y vas a mezclar los aceites esenciales con tu aceite blend y hacer un masaje corporal. Este aceite corporal blend es una exquisita mezcla de aceites esenciales o de aceites, perdón, de una textura suntuosa, rica y sedosa. Suaviza y nutre la piel, brindando una experiencia de aplicación única y especial. Y nutre tu piel y genera el efecto o el estado de ánimo que tú necesitas. Entonces, todos nuestros aromabléns son probados dermatológicamente, no son testeados en animales, no tienen aceites minerales, no tienen parabenos, no tienen colorantes, no tienen trigo, avena, cebada, centeno, a excepción del aceite corporal porque contiene aceite de trigo. Querida amiga, estos aromabléns también están con el 15% de descuento, ¿no? Y realmente es lo mejor que tú puedes utilizar para preparar tus mezclos, ¿ok? Los aromabléns. Así es que a Pati, ahí la veo que tiene los aromabléns, le voy a pedir que por favor nos los muestre, Patisita, muéstranos la bruma, por favor, que las tienes ahí atrás tuyo. Ahí está. Esa es la bruma, viene 200 ml, ¿no? La bruma es de 200 ml y esa es para preparar las colonias, no tiene aroma, es extraordinario. Con eso vamos a preparar los perfumes y te viene con dos botellitas rociadoras, ¿ok? Para que tú prepares tus perfumes. Después tienes tu loción Blen, que también la tienes ahí atrás. Gracias, Patisita. Y tiene su aceite corporal. La loción tiene un color medio blancuzco y te sirve para poder hidratar la piel. Ahí está Pati enseñándonos la loción y eso sirve para hidratar la piel. Y el aceite ya es un poco más chiquito, pero es un aceite espectacular, querida amiga, para que tú te hagas masajes, ¿no? Si tú quieres hacerte masajes, puedes utilizar tu aceite Blen. Entonces, esto que te estamos enseñando ahora, de que tú puedas hacer la colonia que tú quieras, tu colonia preferida, lo vas a poder hacer. Con cualquiera de los tres, tú vas a decidir con cuál hacerlo, ¿no? Si tú me preguntas a mí, ay, ¿con cuál es mejor? Con cualquiera. ¿Cuál me gusta a mí? La bruma, porque me encanta echarme colonias a cada rato. Pero, realmente, si eres de las personas que te encanta hidratarte, puedes hacerlo con la loción, porque imagínate prepararte un perfume, mezclarlo en tu loción, dejarlo macerar un mes y después sacar esa loción y aplicártela en el cuerpo. Tú te imaginas todo lo que vas a oler y, sobre todo, cuánto tiempo vas a estar con el aroma en el cuerpo. ¡Guau! Es una delicia. Ya nosotras no usamos, ya nosotras no usamos perfumes, ¿no? Así es, Natalia. Le encanta el aceite corporal con la lavanda. A mí también me encanta cuando me hago masajitos con el aceite corporal. Es espectacular. Así es. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Ya quieren saber cómo preparar los perfumes? ¿Tienen ahí sus aceites esenciales a la mano? ¿Tienen su bruma a la mano? ¿No? Entonces me siguen las que tienen sus aceites esenciales y las que tienen su bruma en la mano, me siguen. Las que no, pueden tomar fotito, hacen su pedido hasta a esta pati también con su maletincito. ¡Excelente, pati! ¡Buenazo! Ahí tú vas a hacer... Por favor, me vas a ayudar a preparar la mezcla y ahí les vas a contar a las chicas el aroma que se siente tan delicioso, ¿ok? Ya que tú tienes todos tus... Al igual que yo. Todo tu equipo, ¿ok? Entonces... Vamos, chicas. Vamos a aprender todas. Vamos a aprender. Perfecto. Entonces, vas a agarrar tu botellita rociadora, ¿no? Y vamos para elaborar el perfume, dos gotas de nota baja, cinco gotas de nota media y tres gotas de nota alta. Entonces, primero vas a echar en tu envase dos gotas de nota baja, cinco gotas de nota media y tres gotas de nota alta. Una vez que echaste eso, vas a echar en ese perfumito de 20 ml, ¿no? Solamente 10 ml de bruma o de loción mezcladora. No vas a llenar todo el pomito. El pomito que Pati te enseñó tiene capacidad de 20 ml. Solamente vas a echar la mitad, porque lo que queremos es un perfume. Y un perfume es concentrado, ¿verdad? Entonces, queremos un perfume. Acuérdate de anotar tu fórmula, ¿no? Tu mezcla que estás haciendo. Porque si se te acaba y fue tu favorito y no te acuerdas qué le pusiste, ya no vas a poder hacer nada. Salvo que tengas un súper olfato y reconozcas los aromas, ahí sí lo vas a poder hacer nuevamente, ¿ok? Dejas macerar el perfume de dos a tres semanas, moviéndole todos los días de manera envolvente. Y después de dejarlo macerar, ya lo puedes utilizar, ¿correcto? Entonces, vamos a probar en 10 gotas, ¿no? Que es lo mismo que te acabo de decir. 20% de la nota base, que son dos gotas. 50% de la nota media, que son cinco gotas. Y 30% de la nota alta, que son tres gotas. ¿Correcto? Y a esto sí, tómale foto. Ahí está. A este sí, tómale foto. Porque acá tienes todos los de Yus. Entonces, si tú le tomas foto a esto, lo imprimes y lo tienes en un lugar visible, vas a poder hacer las mezclas que tú quieras, querida amiga. ¿Ok? La nota baja tiene cedro, pachuli, jazmín, neroli, palmarrosa. En la nota media tienes geranio, jazmín, lavanda, limongrass, manzanilla, neroli, palmarrosa y cedro. Y en la nota alta tienes bergamote, eucalipto, lavanda, limón, menta piperita, naranja amarga, pomelo, lavanda, limongrass, manzanilla, mandarina. A esto, tómale fotito. ¿Ok? Entonces. Y acá tienes algunas mezclas de algunos perfumes, ¿no? También, si gustas, tómale fotito. Y vamos a ver, a ver cuál podemos preparar. A ver. En la mezcla 1 tenemos. Haga una acotación acá, ¿ya? Tú estás viendo que son dos gotas de nota baja, cinco gotas de nota media y tres gotas de nota alta. Pero en la fórmula lo he duplicado. Dice 4, 10 y 6. Entonces, si he duplicado la cantidad del aceite esencial, quiere decir que tienes que echarle 20 ml de bruma. ¿Ok? No es que me haya equivocado. Sino que he duplicado la cantidad y le echas 20 ml de bruma. No quieres hacer tanta cantidad. Utilizas dos gotas de neroli, cinco gotas de lavanda y tres gotas de pomelo. ¿Ok? Dos gotas de palma rosa, cinco gotas de limón grasa y seis gotas de bergamota. Acá está Patty. De repente puedes preparar el de jazmín, palma rosa y limón. Dos gotas de jazmín, cinco gotas de palma rosa y tres gotas de limón. Y las que tienen su pachulia a la mano pueden hacer dos gotas de pachulia, cinco gotas de geranio y tres gotas de naranja. ¿Ok? Y voy a dejar de compartir. A ver. Voy a anotar acá. ¿Ok? Listo, voy a dejar de compartir acá para ver. Ok. Ahí Paticita me está apoyando y le voy a abrir el micro a Patty. Las muteé todas chicas, así que la voy a desmutear. Para ver si Patty... ¿Patty, ya te puedes desmutear? A ver. Ahí. Ahí. ¿Ya? ¿No? A ver, vamos a ver. Ahí, ¿ya te puedes mutear? Ahí, aprendí a mutear y ya no las puedes mutear. A ver. Ahora sí, ahora sí. Ya, estamos listos. Mientras que se me va el efecto de la loción de las manos. Y acá está la bruma. Esa es la que viene en 200 ml y viene con dos botellitas de 20 mililitros cada una. Tú me vas dictando la cantidad, Ruth. Sí, yo te dije dos botas de jazmín. Yo también, este... A ver, te voy a ver los profumes. Vamos a preparar. Primero le echas el aceite esencial. Ya, vamos a... Primero le echas los aceites esenciales. ¿Cuál dices? ¿Jazmín, mamá? Primero se le echan los aceites esenciales. Vamos a... Dos botas de jazmín. ¿Jazmín, el otro cuál es? ¿Va a irlo escogiendo? Palma rosa y limón. Palma rosa y limón. Palma rosa y limón. Ya está. Elegidos los tres. Perfecto. Entonces le vamos a poner dos botas de jazmín. Este jazmín... Tiene un olor súper intenso. A mí sí me gusta, la verdad, pero es súper intenso. A mí también me encanta, pero es súper intenso. Sí, con el difusor también es bien agradable. A ver, vamos. Exactamente. Una, dos. Ok. Ahora le vas a echar cinco gotas de palma rosa. Si se pasan una gota, chicas, no hay problema. No hay problema. Sí. Cinco gotas de palma rosa. Vamos con cinco gotas de palma rosa. Una, dos. Tres gotas de limón. Listo. Tres gotitas de limón. Y ahora el limón. Entonces, estamos hablando de la nota alta, 20%, la nota media, 50% y la nota baja, 20%, la nota media, 50% y la nota alta, 30%. Tres gotas de limón. Entonces, una vez que ya lo llenaste, lo mueves de manera envolvente, los aceites esenciales, y le echas solamente 10 ml de bruma. Ahí está. Y las que tienen sus aceites esenciales también pueden hacerlo, chicas, ¿no? Pueden hacerlo. Ahora, 10 ml nada más. Vamos a calcular la mitad. Nada, mi casita, nada más. Nada más. Ahí está. Y lo tapas y lo vuelves a mover de manera envolvente y lo pruebas. De hecho, aquí. Es el primer olor que sientes. Yo siento el jazmín. Porque el jazmín es bastante intenso también, ¿no? El jazmín. Pero es el pelo del olfato también, ¿no? Sí. De cada una. Exacto. Exacto. Pero normalmente, cuando tú aplicas el perfume, el primer aroma que se siente, el jazmín es súper intenso. Y es cierto que puede que se sienta primero el jazmín. Pero normalmente el cítrico, el limón es el aroma que siente el primer impacto, se va rápidamente, después queda la palma rosa y al final el jazmín, como es en la nota baja y es muy intenso, va a sentir el aroma del jazmín bastante, bastante, bastante intenso, ¿no? Pero está bien agradable, está súper agradable. Está rica. Súper rica. Esa mezcla es súper, súper, súper rica. ¿Ok? Entonces, acá Brenda me dice, en la crema humectante de Blends, ¿cuántas gotas se echa en la botella? A ver, chica, yo no les sugiero que preparen toda la botella. No es así. ¿Ok? No prepares toda la botella, porque imagínate que preparas toda la botella, no vas a poder hacer otras mezclas. Entonces, lo ideal es que tú tengas tus botellitas rociadoras o tus botellitas vacías de tus aceites esenciales y que allí prepares tus mezclas, ¿sí? Ya tienes diferentes mezclas de diferentes, con diferentes aceites esenciales, ¿no? Ahora, si es una que te súper, hiper encanta y quieres preparar toda la botella, en toda la botella le echas 120 gotas de aceite esenciales, ¿no? Pero no vas a poder hacer mezclas con otra cosa, ¿ok? Este, acá, a Vero, le falta la bruma. Bueno, Vero, ya tienes hasta el día miércoles para comprar tu bruma a la persona que te invitó. Dile, la bruma está ahorita con el 15% de descuento. 15% de descuento, ¿ya? Vamos a compartir que acá hay otras mezclas más que pueden hacer. A ver, vamos a ver si acá hay otra mezcla más. Acá hay otra mezcla. Este es uno relajante, por ejemplo. Cuatro gotas de palma rosa, o dos gotas de palma rosa, perdón. Cinco gotas de manzanilla y tres gotas de limón gras. Ahora, oye, no tengo limón gras, ¿qué le puedo poner? Le puedes poner verzamota, le puedes poner limón, le puedes poner lavanda. Acuérdate de los aceites esenciales de nota alta. El cuadrito que te dije que le tome foto. Si tú quieres preparar perfumes, ese cuadrito tienes que imprimirlo y tienes que tenerlo a la mano, porque ahí tú vas a saber cuáles son los aceites esenciales que tienen nota alta, cuáles son los que tienen nota media y cuáles son los que tienen nota baja. Tienes otra mezcla, dos gotas de pachulí, cinco gotas de limón gras y tres gotas de naranja. Y así tú puedes ir haciendo las mezclas que tú quieras. Acá tienes otras mezclas. Dos gotas de jazmín, cinco gotas de geranio, tres gotas de bergamota. Dos gotas de cedro, cinco gotas de geranio, tres gotas de limón gras. Entonces, querida amiga, esto es para que tú pruebes, pruebes. La idea es que tú pruebes. Ahorita les vuelvo a poner las PPT si quieren para que les tomen foto. Vamos a retroceder un poquito. Tómenle foto, no lo anoten. Es más fácil que le tomes una foto. Agarra tu celular y tómale una foto. Te vas a demorar diez segundos en tomarle la foto. Listo. Vamos por el siguiente. Tómale una foto. Es más fácil que le tomes una foto que estés anotando. El siguiente. Clic, le tomas una fotito. Y el siguiente. Clic, le tomas la fotito. Clic, le tomas la fotito. Listo. Entonces, vamos a dejar de compartir acá. Porque acá es lo que me... Miriam, si usas un solo aceite, no hay ningún problema. Tú puedes usar un solo aceite, pero no estás haciendo ningún perfume. O sea, el taller de hoy es aprender a hacer perfumes con aceites esenciales. Yo puedo usar solamente lavanda, que es para la relajación, y voy a dormir súper rico. Puedo usar solamente naranja, puedo usar solamente eucalipto, si es que estoy resfriada y quiero despejar las vías respiratorias. Pero el taller de hoy es que ustedes aprendan a hacer sus perfumes con los aceites esenciales. ¿Para qué? Para que les saquen provecho a esto que ustedes tienen aquí. Porque si tú conoces las propiedades terapéuticas de cada uno de los aceites esenciales, y además, si tú conoces que aceites esenciales tienen nota alta, nota media, nota baja, tú puedes prepararte un perfume. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo soy una persona renegona, antipática, que a todos les digo no, de acuerdo a los componentes de los aceites esenciales o a los beneficios, y de acuerdo a la nota alta, media, baja, me puedo preparar una colonia para los renegones. O te puedes preparar una colonia para las personas depresivas. O te puedes preparar una colonia para aquellas personas que les falta creatividad. O puedes preparar una colonia para aquellas personas que quieres que sean más apasionadas, ¿no? Entonces, esa es la idea de este taller, ¿ok? A ver. Los perfumes también pueden... Natalia, con las mascotas tienes que tener muchísimo cuidado. No te recomiendo porque las mascotas tienen... La sensibilidad olfativa son muy sensibles a los olores, ¿no? Y no te recomiendo que uses un perfume porque estamos hablando de la concentración, ¿no? Con una mascota. A ver, fíjate. Normalmente, en 10 ml de bruma, para que más o menos tengan una idea. O sea, lo máximo que debes usar de aceite esencial son 5 gotas en 10 ml. Acá estamos hablando de utilizar 10 gotas en 10 ml. O sea, es bastante concentrado, ¿ok? Ahora, si te salió la mezcla que preparaste muy concentrada, lo único que tienes que hacer es echarle más bruma. ¿Para qué? Para que no la sientas tan concentrada, ¿ok? Y si te parece que está menos intensa, puedes echarle una gotita más de los aceites esenciales que utilizas. ¿Ok? El aceite Blen, ¿en qué casos lo puedes usar? El aceite Blen Berito puedes usarlo para hacer masajes corporales, para hacer masajes relajantes, para hidratar la piel también, ¿no? Te deja la piel extremadamente suave. ¿Ok? Yannet, ¿tú quieres este estuche? Está genial. Perfecto. Contáctate con la persona que te invitó a este taller y por intermedio de ella, ¿no? Te puede conseguir un estuche de ellos. ¿Ya? Que esa persona que te invitó se comunique conmigo que yo tengo esos estuches. Gabriela, buenas noches. Hola, Gabriela. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta, chicas? ¿Les gustó el taller? ¿Aprendieron algo hoy? ¿Quién va a poner en práctica? ¿Quién va a comprar sus aceites esenciales? Aprovechen que tenemos una súper oferta hasta este miércoles. Yo ahora sí les voy a hablar de la oferta que tenemos. Hasta este miércoles tenemos todos los aceites esenciales con el 15% de descuento. ¿Ok? Pero además tenemos un trigo que está con el 25% de descuento. Así es que aprovechen de tener sus aceites esenciales. Lady, para las quemaduras puedes usar el aceite esencial de lavanda o la crema de lavanda. Clarisa, qué bueno. A mí me encantó que te hayas dado el tiempo de ingresar a este taller. Perfecto, Yanet. Entonces, cómprate todos tus aceites esenciales para que completes todos y comienzas a practicar. ¿Ok? Explicativo taller. Gracias, Elvira. Esa es la idea. Hacerlo pausado para que todas puedan entender. Y está en el Facebook. Está en el Facebook, en la página de Swiss Juice Región St. Gallen. Ahí se queda. Y también lo voy a subir al canal del YouTube. El canal del YouTube es Ruth Pavia, Swiss Juice Región St. Gallen. Así es que se suscriben para que les suene la campanita. Y ahí tienen el taller para que lo puedan repetir. Melania me dice, yo quiero la bruma y los aceites esenciales. Melania, contáctate con la persona que te invitó a este taller para que los puedas comprar. ¿Ok? Excelente. Carolina, gracias a ti. Te mando un súper beso. Un súper, súper, súper beso. Perfecto. Miren, prepara tus perfumes. Hay un aplauso para Pati, por favor, que nos ayudó hoy día. A ver, un aplauso para Pati que nos ayudó hoy día con la mezcla de los aceites esenciales. Yo sé que a Pati le encanta hacer sus perfumes. Y ella siempre tiene ahí todos sus perfumitos y sus botellitas. Así es que aplaudamos a Pati. Pati, gracias por ayudarme esta noche a hacer los perfumes. Ahí está, Tania. Excelente. Marina nos cuenta que ella usa en su difusor limón y bergamota, pero no se siente nada de aroma. Marina, vamos a explicar nuevamente. El limón y la bergamota son aceites esenciales que tienen la nota aromática alta. Entonces, las notas aromáticas altas son las más volátiles y son las que se evaporan más rápido. El olor se va inmediatamente. No quiere decir que tu aceite esencial esté ranciado, esté mal logrado. No, 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 no. Nada de eso. La molécula del aceite esencial va a permanecer en el ambiente. Lo único que, como las dos son notas aromáticas altas, entonces va a permanecer menos tiempo en el ambiente. Si tú quieres que permanezca más tiempo en el ambiente, échale una gota de pachulli. Y vas a ver que te van a durar un poco más el aroma. ¿Ok? A ver. Sí, Brenda, por supuesto que te entiendo. Puedes dejarlo un mes. Un mes en tus pomitos. ¿Ok? Prepara tus mezclas y le eches la bruma, le eches el aceite o le eches la loción. Déjalo un mes macerando. Y va a tomar, pero así, se va a poner súper, súper power tu mezcla. Es más, Ceci tiene sus mezclas. Ceci, tú tienes una mezcla que tiene ¿cuánto tiempo? Un año, creo, ¿no? Abre tu micro, Ceci, Ceci, tiene una mezcla que tiene un año. Y dime que sí, y dime que sí, buenas. Tiene una mezcla, dime que sí, que tiene un año. Así que, así que chicas, no hay problema con el aceite. ¿Ya? El aceite corporal. Nati, a ver. ¿Te refieres a que si tú preparas una mezcla de aceite esencial, le echas 10 ml de aceite corporal? Sí. La idea es que sí. Sí, Marina, es normal que no se sienta mucho el aroma. Las dos son volátiles. Hola, Sol, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Por supuesto, Sol, el aceite corporal lo puedes usar sin ninguna esencia. Si tú no quieres usar ningún aceite esencial, tú puedes embadunarte, si quieres, con el aceite. No hay ningún problema. Te va a humectar la piel, te va a hidratar la piel, te va a dejar la piel sedosa, sedosa. La única diferencia es que no vas a tener ningún aroma en la piel. ¿Ok? Porque recuerda que los aromablents no tienen aroma. ¿No? Haga la fórmula del dime que sí para mañana, para que todas entren al taller de mañana. Entran al taller de mañana y mañana les prometo que les regalamos la fórmula del dime que sí. Mañana 9 de la noche, que tenemos un taller buenísimo, que no se pueden perder, porque vamos a hablar todo acerca de la fibromialgia y el cuidado de músculos y articulaciones, porque nos están regalando esta primera semana a todas las consultoras que vamos a pasar pedido un producto buenísimo, que mañana lo vamos a escuchar. Así es que mañana entran todas al taller y les regalamos la fórmula del dime que sí. ¿Qué les parece, chicas? Así es que prendan sus cámaras para tomarnos la fotito de la noche. Excelente, buenísimo. Así es que... ¡Ay, Cheryl, qué lindo verte! ¿Cómo estás, mi Ivane, Maribel? ¡Qué hermosas que están, chicas! ¡Están regias, están regias! ¡Hola, Lili! ¡Hola, Lorena! ¡Ay, qué hermoso! Ahí estás con tu bebecito, Maricita. ¿Cómo estás, Clarita, Janicita? Bien, chicas. A ver, chista, la cámara. Me encantó. ¿Cuántas hemos tenido en sala? Hemos llegado a noventa y tantas en sala. Ahora tenemos ya setenta y cinco. El resto se aburrió de escucharme y se fue. Listo. Ya me aburrí de escuchar la Ruth. Me voy a ver mi novela. Me voy a aplaudir a Castillo, que ya lo proclamaron presidente. No, no es una broma, chicas. Ya me aburrí de escuchar la Ruth. Había en noventa y tres horas y setenta y cinco. Así que las demás se fueron a aplaudir a Castillo. Listo. Bien, chicas. Ya van a ver este video. Les mando un susto, un super beso. Me asustas. Mañana es el mismo link. Así es que mañana el ID 762-227-1568, que ya aparece mi número de teléfono y la clave 20, 30, 40. Compártelo con tus amigas, con tus clientas, con las personas que practican deporte, con todas las personas que tienen dolores musculares, todos los que tienen fibromialgia, con todos los que andan auch, auch, auch. Y sobre todo, compartimos el día de mañana y mañana te regalamos la fórmula del dime que sí, para que todo el mundo te diga que sí. ¿Ok? Besos, mis hermosas. Dejo grabando este taller y nos vemos mañana. Gracias. Chau.